Hasta ahora necesitábamos un adaptador para conectar cualquier tipo de auricular inalámbrico A nuestro Nintendo Switch y jugar a nuestros juegos favoritos utilizando auriculares inalámbricos Que al fin y al cabo son los más cómodos De hecho hice un vídeo explicando cómo hacerlo utilizando un adaptador Como este de aquí por ejemplo de la marca School & Co Que tengo que decir que hasta ahora me ha ido genial Pero a mediados de septiembre Nintendo anunció que a partir de ahora en la nueva actualización Podríamos emparejar cualquier dispositivo Bluetooth, cualquiera de auriculares que fueran inalámbricos Y funcionaban por Bluetooth con nuestra Nintendo Switch sin necesidad de un adaptador Así que voy a explicaros cómo hacerlo, es súper súper fácil Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que nuestra consola está actualizada Y para ello lo que tenemos que hacer es bajar hasta abajo de todo en el menú de ajustes Hacer clic en consola y darle a actualización de la consola Si no la tienes actualizada esto tardará unos minutos Una vez tengas actualizada tu Nintendo Switch te aparecerá una opción que dice audio a través de Bluetooth Y ahí es donde tienes que hacer clic para añadir un dispositivo nuevo Es importante que los auriculares estén dentro de la caja cuando los quieras emparejar Y que no los saques de ella hasta que no esté emparejado al 100% y ya sea prácticamente para jugar Así de fácil, así de rápido es como a partir de ahora podemos emparejar cualquier auriculares inalámbricos Ya sean como estos que son los AirBuds o auriculares de diadema con nuestra Nintendo Switch Se agradece que no tengamos que gastarnos dinero en adaptadores Y la verdad es que es una actualización que muchos llevamos pidiendo desde hace mucho tiempo Que sepas que vas a poder registrar hasta 10 auriculares diferentes Aunque dudo que haya alguien que se ponga a registrar 10 auriculares inalámbricos Y que la latencia después de haberlo probado es buena No me da para nada la sensación de que el sonido vaya más tarde que la acción en la Nintendo Así que me parece genial Si os ha resultado este vídeo útil para saber cómo conectar vuestros auriculares inalámbricos con la Switch Dadme un like y nos veremos en el próximo vídeo ¡Chao!